saludos familia de youtube esperando que se encuentren toditos bien estas son las manitas de glory así que vamos a trabajar en ellas buenas familias como pueden ver removí lo máximo lo más que pude y ahora voy a animar el borde para abrir canales de adherencia todito el borde todito el borde alrededor de la uña verdad y mientras tanto quiero enviarles saludos a uv nails a naomi francés a tatas nes a chuli nes april nes april nes se lee dv sigo saludando a michelle santiago el presidente del humor oficial maría moreno ruth lópez 961 sarah negrete nes bainubia uñas lápiz lazuli maripaz gonzález limari negroni limari limari es de las pioneras conmigo laura me está chus nes también milagros méndez nes también mi bella amiga muy leyes también amarilla y santana saludos corazón fit for news saludo de ver las gracias a toditos los comentarios tan bonitos que me dejan en cada vídeo de ver las gracias 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 saludos a me cummi dual sister form a marieli cabello lucía paula corián gramajo saludos a olga colón a carolina irles soto carolina es de valencia así que un besote pero que te llegue allá a valencia chus neil ya le había mandado tata snails también trata un besote estamos a la orden siempre rorlandi 0779 y sammy nays and block también es de las pioneras marinas reyes también saludos diana garcía el mundo de la tía mari y como pueden ver en cápsulo ahora un poquitito de la nuestra bandera la bandera de puerto rico ella está muchacha ella es maestra escuelita elemental y tienen algo ella es maestra de español aquí en eeuu y tienen algo de puerto rico no sé anyway les quiso ponerse colores y la banderita hands on deck rv saludo corazón king man saludos maria cruzan ismael temas diversos ladies y más juana 3 un besote brenda lis lópez sofia caski wicks saludo evelyn bilmari hernández salud y bienvenida mi amor saludos a todos bienvenidos a los nuevos suscriptores gracias de todo corazón por estar aquí y voy colocando el color azul y voy colocando el color azul miren miren la canica o la bolita para eso es que yo la utilizo yo paso el humedezco el pincel en el monómero y luego la paso el pincel por encima de la bolita de la canica lo utilizo para limpiar que lupita me hizo una pregunta en uno de mis videos que para que era la canita me yo paso por encima a la vez de que me ayuda a limpiar el pincel no se verá cada cual es pues me ayuda también a quitarle el exceso de humedad como que si lo voy a escurriendo ahí pues nada mi gente este azul ya es más intenso coloco la perlita y voy llevándola poquito a poquito cerca del área de cutícula ahí voy sellando y barriendo casi casi hasta la punta sin hacerle presión al pincel agarro la otra pelita la voy a colocar ahí en punta aunque voy a bajarle voy a bajarle un poquito el tamaño voy ahí trabajando con el color azul saludo a la leyenda saludo a elían nails fantasy besos de purpurina donde me faltaba acrílico ahí voy voy rellenando lucía paula correa gramajo ella siempre me deja comentar es bien bonito ella este de argentina mucha gente de diferentes países diferentes culturas a mí me gustan ver videos tengo gente de china de alemania de japón hay veces que yo no entiendo dubai a veces que yo no entiendo lo que hablan pero pues mira saludo a k r l o axel josefina soto rosa nails anacali nails karime m nails angie f nail susan ideas c y reina de silva da silva cintia galeana marty velazquez de todo con kermari sandra beauty art lupita flores sara negrete me quedé por sara negrete anjaira kiss tv ellos son de filipina también si no me equivoco y también veo los videos de ellos no entiendo que dicen pero pues ahí voy veo sus videos tiene una niña y nada le comento en español si me entiende pues si no francis pavón blog saludo mariel y cabello saludo beauty names no beauty nice beauty nice mi bella beauty nice gracias gracias Evelyn Vilmari y Hernández Ana Fantasy Nails Verónica Cho Maisa Martin María Valle Correa Vaibachi Emily Adorno y Jorge Lily Nails Love Belén Noelia A Montse Velasco María Moreno al estilo de Carmen Nixa Nails Nenis Nails 32 un besote a toditos un besote a toditos ahora ya no voy a enviar más saludos ya estoy a la vuelta a la esquina del de ya casi 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 al final como pueden ver esto es una limita vieja ahí despego la carne la limita vieja no me hace que corte verdad menos que pase bruscamente que me ha pasado pero calladito y nada me despido de verdad que con mucho cariño para todos ustedes espero que les guste el resultado como les comenté esa es la bandera de Puerto Rico mi país y dejen su comentario compartan el vídeo resultado final mi gente que Dios me los cuida toditos gracias gracias por su cariño de verdad que gracias dedito arriba mis amores de verdad me afirmar que la bomba que la bomba se trata dices de la bomba y que la bomba se hace